Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en olvidarte con tu amor O es que alguna duda tienes, o quizá ya no me quieres Puede ser que otros querés, te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir contigo De la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un mundo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé, no puedo proceder Pero amor con Dios sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá Si es que no quieres más seguir conmigo De la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque supra por amarte tanto La amargura de un mundo quebranto No me importa si así lo has querido Bien lo sé por tu proceder Pero amor con el mío sincero No hallarás nunca en tu camino Y verás que cruel el destino te consumirá